La instalación de Bonaria en la localidad zaragozana de Epila ya ha sido declarada de interés general por el Gobierno de Aragón, lo que significa que el Ejecutivo asume toda la tramitación para agilizar así el proceso. Hoy precisamente ha arrancado la Feria Agroalimentaria del municipio, donde ya hay presencia Teresa Rivasés de la empresa catalana. Estoy precisamente en esta Feria Bonaria, ha instalado un stand para informar de este proyecto a todos los visitantes que pasen por aquí. Los plazos para la construcción y la instalación de este gran complejo agroalimentario en Epila se mantienen, aunque se están agilizando los tramites, tan y como ha confirmado aquí esta mañana el presidente de Aragón y también el alcalde de esta localidad zaragozana. Además han señalado que la empresa ha avanzado mucho en la redacción de todos los proyectos que son necesarios. En esta zona esperan con mucha ilusión la llegada de esta nueva empresa, porque dicen cambiará el sector agroalimentario, no solo de la comarca, sino de toda la comunidad. El proyecto del complejo que el grupo Guisona levantará en Epila ha superado un nuevo trámite. El gobierno de Aragón ha aprobado el plan de interés general y lo ha hecho antes de lo previsto. Porque los servicios autonómicos junto con el ayuntamiento están trabajando mucho y bien, y además la empresa también está acelerando la tramitación de sus propios proyectos. Si a estas alturas calculábamos que se podía empezar la tramitación de tres de las partes concretas que componen el gran proyecto de Bonarea, en este momento es posible que ya estemos en disposición de trabajar con 16 de los proyectos. En 2019 se espera poder comenzar con las obras y en 2020 habrá ya un primer centro de distribución. En un plazo de 10 o 12 años la planta estará trabajando a pleno rendimiento y se crearán 4.000 empleos. Va a ser una especie de revolución y tiene que parar la agricultura y la ganadería, pues todavía lo va a ser mal. Yo creo que todavía en la zona no se está viviendo y no se ha alcanzado a entender del todo. Es un proyecto que se está dando a conocer entre agricultores y ganaderos en citas como esta Feria de Valdejalón. Yo soy ganadero, tengo también caballos, para mucho viene al pueblo. Y para la juventud, pues estupendo, puestos de trabajo y demás, pues ¿qué más quieres? Aquí se reúnen más de un centenar de expositores y confían en superar los 10.000 visitantes del año pasado.